Cuesta conseguir agua, ahora tenemos el compromiso de cuidar el agua porque no solo con el hecho de que tengamos agua en nuestra casa que seamos irresponsables de dejar prendido el chorro porque el agua que desperdiciamos a otra familia debe hacer falta seamos responsables con el proyecto de agua, todavía tenemos el compromiso de clorar el agua hace unos días, algunas semanas salió una prensa que hay seis meses para que todos los sistemas de agua estén clorados muchas veces solo valoramos el agua que ya no lo vamos a traer al pozo y que ya no lo traigamos a una tinaja en la cabeza pero el agua que tiene que llegar a nuestra casa tiene que ser agua segura significa agua segura porque es agua que no nos va a enfermar cuando lo consumamos entonces hay mucho que trabajar todavía con ustedes vamos a seguir viniendo, capacitándolos en el transcurso del tiempo para que cuando llegue el tiempo de ejecutar los otros proyectos la comunidad también tenga la capacidad de utilizar los proyectos yo les agradezco mucho, también sigo agradeciéndole a Mardoqueo por su apoyo en varias comunidades ya de Patsún y esperamos seguir trabajando en muchas comunidades todavía porque así como ustedes que salieron beneficiados hay comunidades que también siguen esperando su proyecto muchas gracias aplausos aplausos